Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor. Y bueno, ahora nos viene una innovación directamente desde Francia, porque como sabemos se ha creado la primera silla infantil de auto con airbags, es decir, con bolsa de aire. Y ya está aquí. Bueno, el nombre de este producto se llama BB Comfort Exit Fix Air. Ese es el nombre de este producto innovador y promete proteger hasta el 55% más a los pasajeros que más nos necesitan, es decir, a los niños pequeños. Y bueno, gran innovación que ha llegado desde Francia sobre esta silla infantil de niños para autos que, como sabemos, con esto protegerá a los niños en caso de accidente, haciendo que la sillita infantil libere los cervas, así protegiendo a los niños en caso de accidente y que se reduzca con esto la probabilidad de muerte. Y bueno, espero que acá en Chile esté este producto. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Camifuera.